Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Tobogado Particular. Yo soy Tony Aloy y en esta ocasión os voy a traer un vídeo sobre el ingreso mínimo vital para que sepáis cómo calcular vuestra cuantía, la cuantía que os corresponde. ¿Qué ingresos son computables y qué ingresos no lo son? Hay muchísima confusión en ello y no es tan difícil si sabéis encontrar la información y si sabéis cómo desgranarla y entenderla. ¿Vale? Es muy fácil. Para que os hagáis una idea, un adelanto, ahora lo voy a decidir. Primero de todo debes sumar tus ingresos anuales. Ahora veremos qué ingresos debes sumar, cuáles son compatibles y cuáles no. Los sumas, los divides entre 12 y el resultado le restas a tu importe que estás percibiendo del ingreso mínimo vital. Y lo que te dé es lo que tendrían que pagarte. Así de sencillo. Ahora lo vamos a desglosar y lo vamos a entender mejor. Para que os hagáis una idea general. O sea, que si te gusta este vídeo, por favor, que puedas reventar el botón de me gusta, te puedas suscribir por aquí abajo. Voy a coger un suscriptor y activéis la campanita para no perderos nada y siempre tengáis ventaja. A ver, he leído algún comentario que dice que yo no quiero saber nada más del ingreso mínimo vital. Todo lo que leo me pongo peor. Vale. Pero, y otra persona le contesta, yo si me hubiera desconectado, que es que lo hice, desconecté y no me enteré de que sabría que sellar el paro, de que esto era obligatorio. Vienen muchísimas noticias a diario, hay mucha confusión, mucho va y ven de información, por favor. Aunque sea malo, tenéis que saber la información, tanto para bien o para malo, porque si no lo sabréis, anticiparos. Ahora en enero se van a computar ya con los ingresos de ese mismo año, por fin, del 2022. O sea que todo el rato está esto cambiando. O sea que por favor, para anticiparos, seguid siempre los vídeos y no desconectéis, porque esto es como un tren, si te bajas ya no lo puedes volver a coger. Dicho esto, ahora sí, con base legal y con la ley por delante, empezamos. ¿Qué ingresos son los que computan? En primer lugar, y como es lógico, el salario, la nómina del trabajo. Después, las rentas del alquiler. Si tenéis algo alquilado, pues también computaría. Las ayudas que percibáis de Estado, estatales. Las ayudas que perciben los autónomos. El plan Renove, que mucha gente no lo dice, pero el plan Renove también computa como la declaración de la renta y lo descontarían en el ingreso mínimo vital. RAI, famosa RAI. Esto no me gusta porque lo confundís mucho con la renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Y no tiene nada que ver la RAI, la renta autónoma de inserción, con las rentas de las comunidades autónomas, como os digo. Por favor, después os lo diré, pero no lo confundáis más. Luego, los puntos por hijo a cargo también computan. El paro, lógicamente. El subsidio por desempleo. Las ayudas de alquiler. Esos son a grandes rasgos los ingresos más importantes que sí que computan. ¿Qué ingresos no computan? Aquí son menos, ¿vale? El ingreso mínimo vital, como es lógico, pero que mucha gente no lo sabe. Ahora vamos a entrar en más detalles. Las rentas mínimas de inserción, como os decía, no confundir con la renta activa de inserción, la famosa RAI, que sí que cuenta, se computa, con las rentas mínimas de inserción autonómicas, que no computan. Bueno, como os voy a adelantar, no es que no computen. El término correcto es que se complementan con el ingreso mínimo vital. Y los salarios sociales tampoco computan. ¿Vale? El ingreso mínimo vital nunca cuenta como ingreso. Más que nada, porque si contara como ingreso, no tendrías derecho a tu renta mínima garantizada, que ya directamente no tendrías. Si el ingreso mínimo vital a ti te cuenta y te lo han descontado, es por error tuyo o de quien te hizo la declaración de la renta porque lo incluyó ahí dentro. Por tanto, si te das cuenta, y es tu caso, reclama. ¿Vale? Las rentas mínimas de inserción se complementan con el ingreso mínimo vital. Por tanto, tampoco computaría, no es como la RAI, como os decía, la renta activa de inserción. Bueno, os voy a dar un consejo que ni siquiera las gestorías que han hecho miles de ingresos mínimo vital a 100 euros cada uno, os dan y aclaran. ¿Vale? A ver, escuchad bien, por favor. Dentro de poco tendré, esperemos, un regalito de Papa Noel y tendré un micro y os enteraréis mucho mejor y mejoraremos todo el avión. Tendré que chillar tanto y molestar a los vecinos de despacho. A ver, si tenéis ingresos computables por encima de tu renta mínima garantizada, ¿no os habéis entendido? Tenéis ingresos que computen, porque no todos los ingresos, como habéis visto, computan por encima de vuestra renta mínima máxima garantizada. No es que te vayan a restar el ingreso mínimo vital, te lo vayan a actualizar a la baja, sino que directamente te lo van a quitar, te van a suprimir el ingreso mínimo vital, ¿vale? Porque para poder tener, ser perceptor del ingreso mínimo vital, aunque solo sean 20 euros, tus ingresos computables deben estar por debajo de tu renta máxima garantizada. ¿Vale? Esto, que parece tan sencillo, no lo dice nadie, pero para que lo sepáis. Usadlo y compartidlo con todos los que les pueda beneficiar esta información. ¿Dónde lo podéis mirar todo esto? En el certificado integral de prestaciones. Eso es lo más importante, el certificado integral de prestaciones, vuestra declaración de la renta. El certificado de renta de 2020. Ojo aquí, porque también os confundís mucho. A ver, el certificado de renta de 2020, para que se incluyan vuestras rentas, también exentas, ¿vale? Se incluyen vuestras rentas exentas, pocos os lo dirán esto. Bueno, se confunde. La declaración de la renta no es lo mismo que el certificado de renta de 2020, ¿vale? El certificado de renta de 2020 están y se incluyen rentas que están exentas, que no computan. ¿Vale? O sea, que os podéis liar con eso también. O sea, mucho cuidado, por favor. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya aportado valor, que lo podáis compartir. Nos vemos pronto. ¡Gracias!